Gabardinas con salsa tártara, con la receta de David Muñoz Salamos los gambones que hemos pelado y destripado y les hemos dejado la cola. Para el rebozado mezclamos 190 g de harina, 10 g de levadura química y unas gotas de lima. Vertemos 250 ml de cerveza. Removemos con unas varillas hasta deshacer todos los grumos. Bañamos los gambones en el rebozado y los freímos en abundante aceite. Para la salsa tártara mezclamos 4 cucharadas de mayonesa con una cucharada de cebolleta picada, una cucharada de pepinillos picados y una cucharada de alcaparras picadas. Ya tenemos todo listo, ahora solo nos queda servir las gabardinas, la salsa tártara y a mojar.